¿Cómo voy a soportar atender esa mesa? Ice, ¿falta mucho para nuestro pedido? Barista, hazte más rápido. Ice, es tu trabajo. Solo miren eso, se besan en todas partes, estoy harta. Ajá, antes era Diana, ahora es Nastia. Chicas, creo que debemos sentarnos cerca de los basquetbolistas porque el equipo de las conejas ya no es lo mismo de antes. Nastia ya no está con nosotras, no deja a Michael ni un segundo. Francamente, extraño a nuestro antiguo equipo, Nastia es muy mala como capitana. Bueno, no podemos hacer nada. Por cierto, ¿no les importa que nos besemos todo el tiempo? Michael, está bien, nos amamos. Julie, si quieres te compraré chupa chups todos los días. Pajarito, eres el mejor. Ice, pedí gomitas, pero no de estas. Nastia, no hay otras gomitas. Ice, ¿no escuchaste? A mi novia no le gustan estas gomitas. ¿Qué son estos, osos? ¿Le gustan los elefantes? Michael, Nastia es tan caprichosa. Sí, Diana era mejor. Hola, todos están aquí. No hay asiento para nosotras. Escribiré un artículo de que no hay suficientes sillas en el cafetín. Váyanse de aquí ahora. Diana. Chicos, si quieren ser mis amigos, cállense. Ah, es cambia las gomitas. No hay más gomitas. Oh, miren eso, Diana está aquí. Sí, chicas, no deberían estar aquí. Chicos, vámonos. Michael, ¿te gusta ser parte de ese circo? ¿Quién eres? No te conozco. Ya viste, Diana, no te conoce. Nosotras tampoco. Chicas, ¿qué opinan? ¿Esto será así por mucho tiempo? Diana, para siempre. Somos inseparables. ¿Qué van a ordenar, amigas? Ay, ¿te estás burlando de nosotras? Diana, no se está burlando. Está diciendo la verdad. Diana, ya sabes, las tres mejores amigas de esta escuela al fin juntas. No soy su amiga. Como sea, chicas, ¿qué van a ordenar? ¡Late! Colacao. Bueno, chicas, dos late, un colacao. Y extra caramelo para las tres. Chicas, miren, Diana se ve tan mal. Pues claro, fue expulsada del equipo y Michael la dejó. ¿Saben, chicas? Siento pena por ella. La verdad, chicas, si a mí me pasara eso, yo hasta me vería peor. Así que la entiendo. Pobrecita. Sí, pobre alma y desgracia. Pajarito, mi chupa chup se acabó. Julie, hoy no puedo comprarte más. Espera hasta mañana. Está bien, pajarito. Chicas, es injusto. Todo el mundo está tan enamorado y nosotras seguimos solteras. Chicas, debemos hacer algo. ¿Saben qué, queridas amigas? Quiero que todo sea como antes. Quiero volver a ser la capitana del equipo. Quiero recuperar a Michael. No me gusta que estés saliendo con Nastia. ¿Recuerdas que me hablaste de un plan? Pues suéltalo. Ice, te pedí con la cao. Debemos hacer algo para que toda la escuela nos preste atención. Debemos ser diferentes. ¿Saben qué, chicas? Creo que deberíamos ir a otra fiesta y así conseguir nuevos novios. Nesquik, Toddy, con la cao. ¿Cuál es la diferencia? Chicas, no necesito un nuevo novio, ¿no entienden? Necesito a mi novio, Michael. Patrick, ¿cuánto tiempo se puede quedar alguien en el baño? Shusha, es el baño de mujeres. Siempre hay alguien que se tarda mucho. Shusha, no puedes ir sola. Queremos ir a entrenar. No, no lo haré. La cerradura está rota y mi Patrick debe sostener la puerta por mí. Bernardo, Shusha lo hará rápido. No entran. Dejen que airee un poco. ¡Al fin! Shusha, anda. Pensé que te habías ahogado allá adentro. Shusha, rápido. Tengo entrenamiento. ¡Iu! ¿A qué huele? ¡Patrick, déjame salir! Shusha, ¿eso fue todo? ¡Huele a humo! ¿Qué demonios hacía allá adentro? Shusha, eres muy inocente. No sabes qué hacía. Patrick, mejor acompáñame a otro baño. Michael, ¿vas a entrenar con nosotros? Chicos, empiecen sin mí. Chicos, Michael irá pronto. Estoy cansado de ellos y de sus besos. Vamos a entrenar. Es inútil decirle algo a Michael. Escucha, Michael, ¿de verdad estás enamorado de mí o es solo por molestar a Diana? Nastia, por supuesto que lo estoy. No me importa, Diana. Diana es una traidora. Dima, mira. Kevin, ella no es Diana. Michael se está besando con Nastia, así que tienes oportunidad. ¿Eso significa que Michael rompió el corazón de Diana? Oye, ¿qué sucede contigo? Dima, cálmate. Dima, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu problema? Dima, ¿estás ciego? Esta no es Diana, es Nastia. Kevin no está entendiendo nada. No, no lo hace. Michael, ¿entiendes que le rompiste el corazón a Diana? Nastia, tú eras su amiga. ¿Qué, Dima? No entiendo cuál es el problema. Cuando Michael estaba con Diana, era un problema. Ahora Michael está conmigo y también es un problema. Ve a buscar a Diana, tal vez salga contigo ahora. Sí, futbolista, mejor piérdete o lo arreglaremos de otra manera. Dima, vámonos, vamos. Escucha, rompele el corazón a Diana otra vez y verás. Cuidadito. Estoy harta de él. ¿Qué le pasa? Ay, qué bicho le picó. Bésame. No, Nastia, irá a entrenar. Bueno, adiós. Nos vemos. Diana, no hagas eso. Diana, no te rebajes. ¿Saben qué, chicas? Voy a tratar de hacer las paces con el maestro Mike. Si lo hago, entonces él podrá ayudarme a resolver mis otros problemas. Así que sí, eso haré. Bien, adelante. Está bien, Diana, ve. Nos quedaremos aquí escuchando cómo el maestro Mike te ignora. No lo hará. Hola, maestro Mike. Necesito hablar con usted. ¿Sobre qué? Sobre mis problemas, maestro Mike. Lo siento, pero no hablo con traidores. Maestro Mike, escúcheme, por favor. La verdad, yo no traicioné a nadie. Diana, ¿qué te refieres? Traicionaste a toda la escuela. Lealia, va a hablar demasiado. Hora de actuar. Maestro Mike, por favor, déjeme decirle la verdad. Tus manos, dime. Bueno, maestro Mike, ya sabe, toda esta historia con Diana y Lealia... Diana, amiga, te estamos esperando. No es bueno dejar a tus amigas solas en el pasillo. Diana, está claro. No te avergüences. Estoy harta de ustedes. Ni siquiera pude contar toda la historia al maestro Mike. Maestro Mike, escúcheme, por favor. La historia con Diana y Lealia es... Diana, adiós. Tus amigas te están esperando. Diana, amiga. Bien, maestro Mike. Gracias por haberme escuchado. Solía ser una buena chica. ¿Qué le pasó? Ahora es tan mentirosa. Qué horror. Chicas, díganme, lo hicieron a propósito, ¿verdad? No. Diana, te dijimos que era inútil hablar con él. Él no te escuchará. Chicas, no me escucho por culpa de ustedes. Saben, haré las pases con él. ¿Está claro? Diana, ¿a dónde vas? A ver a la mascota. Diana está tan desesperada. Diana, la mascota no te escuchará. Déjenme, chicas. Están haciéndome molestar de verdad. Hablaré con la mascota en privado. Ni siquiera intenten entrar. ¿Mascota? Mascota, hola. Necesito tu ayuda. Debes escucharme. Toda la escuela cree que soy una traidora, pero no es verdad. Diana, ¿por qué no me llamaste más a entrenar? Mascota, no sé por qué no te llamaron a entrenar. Porque yo ya no soy la capitana de las purristas conejitas. Me sacaron del equipo. Diana, ya veo. Ahora te sientes mal. Es en serio, mascota. Me llaman traidora. Diana, sé que no has traicionado a nadie. Yo te creo. ¿En serio, conejo? Sabes, todos ahora me dan la espalda. Todos. Y quiero que todo sea como antes. Quiero recuperar a Michael. Quiero recuperar a mi equipo. ¿Qué debo hacer? Diana, estoy aquí para ayudar. Dime cómo. Mascota, no sé cómo. No sé cómo hacerlo. Diana, estamos perdiendo el tiempo. Es hora de nuestro gran plan. ¿Ves, mascota? No me dejan en paz. No quieren que todo sea como antes. Quieren que me una a su pandilla de malvados. Diana y Lialia, váyanse. Sé la verdad. ¿Qué es lo que saben? No lo sé. Le diré la verdad a toda la escuela. Todo será como antes. ¿Está claro? Mascota, eres el mejor. Escucha bien, conejo. ¿Qué es lo que dirás? ¿Y a quién? Sabes, hay rumores de que ya no eres la mascota oficial de la escuela. Y que eres un exnovio de Diana. Chicas, ¿qué pasa? Esta es nuestra mascota. Estuvo con nosotras en el equipo. No se acerquen a él. Así que este conejo esponjoso debe guardar silencio entonces. O debe mostrarnos su cara para que sepamos que es la verdadera mascota. Son tan malas, chicas. De acuerdo, mascota, gracias. Pero no quiero empeorar las cosas. Así que lo haré yo misma. Diana, siempre estaré para ayudarte. Lo que necesites. B-I-C-T-O-R-I-A. ¡Victoria! Vamos, Diana. No. B-I-C-T-O-R-I-A. ¡Victoria! Conecidas. Somos... Somos... Las... Mejores. Nastia, nuestros movimientos no se ven bien. Entonces trabajen más, chicas. Nastia, tú también lo haces mal. Bueno, háganlo bien entonces. Escúchenme ahora, chicas. Si entrenan así de mal, pronto dejará de existir el equipo conejitas en la escuela. Solo mírenla. Interrumpiendo nuestro entrenamiento. Diana, sabemos todo sobre ti. No necesitamos más mentiras. Diana, debemos entrenar. Hay mucho que mejorar. Y serán aún peores, porque Nastia no debe ser la capitana. Oh, cierto, Diana, pero al menos no traiciono a mi equipo. O es que estás enojada porque Michael sale conmigo. Al menos él sí sabe a quién elegir. ¿En serio, Nastia? Bueno, chicas, ¿dónde está la mascota entonces? ¿Dónde? No vino hoy. Estamos entrenando bien sin la mascota. ¿Sabes por qué la mascota no ha venido? Porque sabe la verdad. Si no me creen, deberían preguntarle a él ustedes mismas. Ya veo por qué la mascota no viene a entrenar. Diana lo puso en contra de nosotras. Chicas, volvamos a ser como antes. Nastia, ¿por qué sales con Michael? No lo amas. Todo es por molestarme a mí. Diana, ¿por qué hablas con estas chicas tontas? Sí, somos las más geniales de la escuela. Ay, Diana, te buscan. Es mejor que te vayas. Que no interrumpan a las mejores borristas. Pronto tendremos competencia. V-I-C-T-O-R-I-A, Victoria. ¿Conejita? No, no conejitas. Chicas, solíamos ser amigas. Diana, ya no más. Adiós. V-I-C-T-O-R-I-A, Victoria. ¡Somos las mejores! Michael, creo que te buscan. Sé rápido. Unas palabras y sigue entrenando. Michael, hola. Michael, necesito hablar contigo en serio. No me digas que no. Necesito que alguien en esta escuela, por favor, me escuche. Ojalá no haga las paces con Michael. Ojalá no haga las paces con Michael. ¿Lialia, y si hacen las paces? Diana, si hacen las paces, será el final. Todo será como solía ser. Ella estará en el equipo y estaremos separadas. Ojalá no haga las paces con Michael. Michael, no soy una traidora. ¿Por qué sales con Nastia? Sé que me amas y yo a ti. Todo sobre esa fiesta no es verdad. Entonces, Diana, explícame. ¿Qué pasó esa noche en la fiesta? Bien, Michael, te diré la verdad. Lo que pasó en esa fiesta. Está bien, Diana, te escucho. Bueno, esa noche... No entiendo, Diana. ¿Qué haces aquí? Ve a leer un libro. No robes novios. ¿Sabes, Diana? No me interesa lo que pasó en la fiesta. Michael, que iré a la práctica. Chicos, Michael no puede practicar cerca de los traidores. Oh, no. ¿Cómo puedo recuperarlo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Diana, ¿no hicieron las fases? No, no lo hicimos. Diana, estoy segura de que no puedes hacer las fases con él. Ahora ya nadie más confía en ti. Diana, seremos las tres mejores amigas para siempre. Saben, chicas, no será así. Lograré mi objetivo. Todos volverán a ser mis amigos. Me convertiré en la capitana de las porristas otra vez, le guste o no. Bueno, ¿crees que Michael vuelva con Diana? Cuesta 100 dólares, ¿a qué no? Es un trato. Hecho. Chicos, estoy sorprendida. Nadie quiere creerme. Pero, ¿saben, chicos? No me voy a rendir. Haré las fases con todos en la escuela. Y me convertiré en la capitana de las porristas otra vez. Den like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos luego. Adiós a todos. Diana. Ya basta, chicas. Michael, no soy ninguna traidora. ¿Por qué ahora sales con Astia? Uno, dos, tres, ahora. Espera. Uno, dos, tres, acción. Chicas, ¿lo hicieron a propósito? No. Diana, ya te dijimos que aunque hables con el maestro Mike, ni él ni nadie te va a creer. Chicas, no me escucho por culpa de ustedes. ¿Saben? Haré las fases con Michael, ¿de acuerdo? De nuevo. Creo que ahora sí tendrás oportunidad. Vamos. Escucha, si vuelves a lastimar a Diana, te... Tres veces.